El único Starbucks templo en el mundo y yo tuve la dicha de haber venido, de haber tomado café con matcha y de haber descubierto toda la mercancía que venden que está increíble Hola gordalios, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Gladys Seara, hoy estamos en la ciudad de Chiang Mai, al norte de Tailandia Esta es una ciudad súper linda, muy conocida porque tiene una parte de la ciudad vieja dentro de la cual estamos, miren por allí un poco las ruinas de la ciudad Esta ciudad está rodeada por esos muros y por puertas muy antiguas y aquí en esta zona de Tailandia hay muchos templos, de hecho hay más de mil templos Y son muy bonitos porque tienen una arquitectura un poco diferente a la de los templos de Bangkok A la arquitectura de aquí la llaman de estilo lana y en las puertas de los templos hay como siempre los protectores de los templos que son bastante distintos porque aquí son unas serpientes Así que se ven bastante cool y bastante diferentes, esta es una ciudad además súper activa, hoy es domingo y miren como están las calles full y además es muy turística La gente viene para acá, para Chiang Mai, es una parada obligatoria para todo turista que visita Tailandia y yo por supuesto quise visitarla para conocer algunos de sus templos Que por cierto ya hemos visto y están espectaculares y algo que me causa mucha curiosidad es que encontré viendo en el mapa y buscando ahí curioseando un Starbucks templo Y yo dije ¡Wow! Se ve bellísimo en fotos así que el día de hoy vamos a visitarlo Acompáñenme en esta aventura del Starbucks templo en Tailandia Y aquí los carros no suelen pararse para darle paso a los peatones, eso es algo poco común Ok, aquí está mi puestito en la moto de 7 dólares, muchas gracias por mi bolso Me voy preparada porque en todo Starbucks yo me siento a trabajar Música 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 Aquí está la linda y preciosa Troja en la que vinimos Ay no pobrecito, no le vamos a llamar Troja Miren aquí en Chiang Mai, este es el principal medio de transporte de la moto La alquilas por 7 dólares al día y es buenísimo porque puedes ir por todos los alrededores de la ciudad Sobre todo por la ciudad vieja Esto es un poco a las afueras, como a 10, 15 minutos Estamos justo al lado de unos outlets que se llaman Premium Outlets Mira, aquí al frente tenemos un templo que se ve súper bellísimo Quizás crucemos Pero fíjense, ese es un templo real y por aquí tenemos el templo Starbucks ¿Qué les parece? Wow, ¿cuántos Starbucks hemos grabado en este canal? No lo sé, son muchos, sobre todo los de Starbucks Reserve en todo el mundo El último al que fui fue en Japón Pero ahora tenemos este que yo creo que es mejor Nunca había estado en uno igual Por favor, ustedes déjenme en los comentarios si saben de algún Starbucks súper cool como este Aquí en Tailandia hay varios, en Bangkok hay uno que es todo azul De verdad, hay unos con una arquitectura muy bonita Pero ninguno con la forma de un templo Vamos a entrar y explorar Wow, esto está realmente cool Mira los guardianes de este lugar, de este café Starbucks Mira su arco, qué bonito Y justo aquí en el medio tenemos una lámpara que, bueno, está un poco sucia Pero es de estilo oriental totalmente Y luego si seguimos caminando por acá Tenemos otros dos protectores de este lugar Esto es súper común en el budismo, ¿ok? Que en la entrada de los templos haya protectores Bueno, esto no es un templo, es un Starbucks, ya lo saben Pero es que parece un templo, una belleza Este estilo de arquitectura totalmente es de esta parte del país De aquí del norte de Tailandia Miren los detalles de las florecitas en madera Doradas, con azul Por aquí tenemos estos arabescos Aquí lo pueden ver un poquito mejor Y si exploramos a los lados Tenemos los móviles Esto también Oigan cómo suena Es muy común en los templos Y es que se ponen móviles Para que los ángeles sepan Que tú llegaste Además aquí en cada punta del techo Del Starbucks Miren lo que hay Elefantes con cuernos Yo asumo que también son protectores del lugar Pues no lo sé Pero algo muy peculiar de esta zona del país también Son los elefantes Y por eso este Starbucks Miren lo que tiene Una fuente de elefantes Porque aquí en Chiang Mai Hay varios refugios Campamentos Resorts Y santuarios de elefantes Yo ya fui a uno Y de verdad Es maravilloso Estar con los elefantes Y la verdad La vista desde aquí También es impresionante Miren el edificio Miren qué bella Esa casa Guau No, no, no Yo estoy Ah, no, nada Yo sé que mucha gente me va a decir Gladys ¿Qué? ¿Fuiste a Tailandia para ver un Starbucks? Bueno, no No vine para eso Pero Me gusta también Descubrir estas cosas Porque Al final son marcas internacionales Que también ayudan a la economía local Porque mucha gente viene A lo que ya conoce Entonces Si se quieren tomar un café A mí lo que me gusta Es que haya variedad Que haya distintas marcas Entonces, por ejemplo Tenemos una marca local Que se llama Café Amazon Pero también tenemos Starbucks Pero también tenemos Miles de cafés callejeros En puestitos de la calle Que no solo venden café Sino también té tailandés Y eso es mágico Tener toda esa gama De cosas que puedas elegir A mí me parece Libertad Yo creo que eso es libertad Miren en los árboles Hay rociadores de agua Para refrescar la vegetación Para que nosotros nos sintamos Un poco más frescos Porque el clima de Tailandia Es inclemente Aquí la temperatura Suele estar en 33, 34 grados A diario Y por este lado Tenemos una pequeña terraza ¡Wow! Mira Tienen estas sillitas Pequeñitas De madera Que también se ven Con cojines tradicionales Y por aquí tenemos Un mural De personas tailandesas Vendiendo en la calle Alguien que viene En una bicicleta Esta otra que lleva En su mano Un café De la marca Y que va a entrar Pues también O viene saliendo Quizás De ese café La verdad Está muy bonito El exterior Me gusta mucho La arquitectura Me gusta que además Lugares como este Piensen en Verse local O Transmitir Esa aura De De localidad De la región En la cual estamos Vamos a entrar A ver qué tal El interior ¡Wow! Miren qué bonito Está aquí adentro Tenemos Estas pequeñas mesitas Con sillas Tienen vista Hacia el jardín Que acabamos de ver Afuera Miren los detalles De las columnas Esos arabescos Y flores En dorado La columna negra Y llega hasta arriba Al techo De madera La madera También es tradicional De los templos Aquí en Tailandia Es una manera Muy bonita De construir Pero también He visto templos Construidos Que sí Con aluminio Me encanta Que tengan Estos muebles Estos sofás Son algo Súper diferente También Que se ve Bastante cómodo Y esto está Se los confieso Súper fotografiable Todo Súper Instagrameable Mira por aquí Tenemos la mezcla De café tailandés Este es El otro lado De entrada Que ya vimos Allá afuera Con los elefantes Por aquí tenemos Un cartel Que nos dice Que hay Thai café ¡Oh! ¡Oh! Que viene de las Colinas del norte De Tailandia Espectacular Por acá tenemos El antibacterial El control De temperatura Por aquí Hay más asientos Miren el piso El piso Sí se ve Bastante rústico Sin embargo Tiene este detalle De los rombos Y por aquí Está la barra Para ordenar Y retirar Tu pedido La verdad Me encanta Aquí adentro Está súper fresco Y lo que más me gusta De los Starbucks En Tailandia Es La mercancía Por si no lo sabían Hay mucha gente En el mundo Que colecciona La mercancía De Starbucks Y hay quienes coleccionan Estos vasos Que tienen Pullitas Y es bastante Difícil de conseguir En Estados Unidos Y en América Latina Pero aquí En Asia Los hay por todos lados Por todos los Starbucks Y miren esto Tienen por aquí Unos vasos Que vienen de Seattle Yo no puedo creer Cómo En Estados Unidos No se consigue Esta mercancía Tan cool Si esta marca Es de allá Miren este vaso O sea tú vas Al Starbucks De Seattle Al primero que abrió De todos los establecimientos Y no consigues Estas cosas Tan maravillosas Puedes conseguir Quizás esto Los cafés Para preparar Pero estos utensilios Por ejemplo Son difíciles De conseguir Allá en Estados Unidos Aquí te venden Todas estas jarritas Para que puedas Hacer café Para las distintas Extracciones De café Miren estas tazas De los té Habana Que son los que venden Este lugar Y por aquí tenemos Los tradicionales De cada país A cada país Al que tú vayas Starbucks Va a tener tazas Con nombres De ciudades Por ejemplo Phuket Chiang Mai Que es la ciudad Donde estamos Bangkok Que es la capital De este país Estas tazas Están súper lindas Y también las tienen Así En estilo mini Mira Esta es la de Phuket Por aquí tenemos La de Pataya Y por aquí tenemos Un vaso Que Se puede Esto sería Como Colapsar O sea Lo puedes Poner Más pequeño O más grande Es de silicón Nunca lo había visto En ningún lado Algo que me encanta También De los Starbucks De aquí De Tailandia Son Los Peluchitos Miren esta Es una osito Graduando Y por aquí Tenemos El de Tailandia Que es un Barista Mira El Starbucks Barista Hola Gardelias ¿Cómo están? Son muy Bellos Y esto por aquí Es Portavasos ¿Qué te parece? Portavasos De Starbucks Eso También Es nuevo Para mí En cuanto A la mercancía Yo sé Que hay mucha Gente Que Esto quizás No le llame La atención Pero como les decía Hay muchas otras personas Que son coleccionistas De la mercancía De Starbucks Lo principal Que se coleccionan Son estos vasos De hecho Ustedes los pueden encontrar En Amazon Y en Amazon Los revenden Mira El precio de este Por ejemplo Es 850 Bat Que 850 Bat Son algo así Como 25 dólares También tenemos Este En versión Pequeña Y bueno El blanco Que Está Espectacular Hay otros Que sacan Dependiendo De la temporada Esta es como Temporada Para verano Toda esta colección Así en colores Súper fuertes Y llamativos ¿Cuál les gusta A ustedes? Déjenmelo En los comentarios Y algo curioso También Es que aquí Ponen mercancía En descuento Miren esta colaboración Que hicieron Con Stanley A quien le gusta Esa marca Por aquí tenemos Un gatito Alcancía Decorativo Una hermosa Tetera Que abajo Tiene una flor Y mercancía De Kate Spade Aquí hacen Muchas colaboraciones Esto también Está muy lindo Miren Un paraguas De Starbucks Que es bastante útil En Tailandia Por el sol Voy a tratar De dejar Mi Gladys Que quiere comprar Todo esto A un lado Porque yo no puedo viajar Con este perolero Y más bien Voy a enseñarles El menú Vamos a ver Si el menú Es tan típico Como la arquitectura De este Starbucks Comenzamos Con las bebidas Miren por aquí Tenemos agua mineral Con el logo De la marca Aquí a diferencia De países Como Estados Unidos Ellos no te dan Agua gratis En los vasos plásticos Si vieron mi video De Disney Verán que les di ahí Unos trucos Eso no pasa Aquí en Tailandia Por el contrario Ellos te piden Que compres el agua De aquí Como esta Mira marca Evian Pero con etiqueta De Tailandia Esto está bien Cifrino Bien Buji También tenemos Mira Jugo De la marca Y por supuesto No pueden faltar Los té Este es De agua de coco Por aquí tenemos Jugo de fresa Este es Jugo de naranja Estos cuestan 135 baht Son como 4 dólares Y el agua Vamos a ver Esta es 25 baht Bueno Cuesta más o menos Igual a como te la venden En la calle En la calle Puedes encontrarla A la mitad 10 baht E incluso A 8 baht En 7-Eleven Y aquí están Las cosas Gordelias Mira Un classic Apple pie Que yo quiero probar Ese pie de manzana Por allá tenemos El brownie Que es uno de mis favoritos Al menos en el menú Estados Unidos No sé qué tal será Aquí Torta de chocolate Y miren estas tortas Tenemos torta de coco El coco es bastante Consumido aquí en Tailandia Torta de batata Guau ¿Quién se comería eso? Y por aquí tenemos Un pastel de chocolate Blanco Con té verde La bollería Que está aquí arriba Me parece bastante normal Creo que la encontraríamos En cualquier parte del mundo Excepto Por este Bon Es un pancito De batata Japonés Y lo que sí Es bastante diferente Es lo que tenemos aquí Al lado de la caja Justo antes de que uno pida Y es que mira Tenemos Batata seca Meré sabor A barbecue Meré sabor A alga Y Meré con chía Sabor A wasabi Guau Esto debe saber picante ¿Qué pedirían ustedes Para probar en este Starbucks? La verdad yo no sé Estoy pensando Pero me da curiosidad El Meré con wasabi A ver Por aquí ya está listo Mi pedido Cap un cap Guau Miren qué lindo Aquí dan platitos Para lo que te vas a comer En el establecimiento Me encanta Porque tiene el logo De la marca Y miren qué lindo Mi té Por aquí tenemos Nuestra orden Ay esto huele delicioso Es que yo soy fanática De los pies de manzana Y tenía tiempo buscando uno No sabía que aquí había este Ni lo había visto tampoco En otros Starbucks Sin embargo La muchacha que me atendió Me dijo que venden Lo mismo que en Estados Unidos Pero yo no lo creo Porque aquí hay bebidas Que yo no he visto En los menús de Starbucks En otros países Y casi siempre tienen algo diferente Tal cual McDonald's Siempre le añaden algo Con sabores de este país Me encanta el plato Mira Te imaginas tener Tu vajilla de Starbucks En tu casa Vamos a probar Un pedacito Guau Mira qué suavidad Está suavecito Todo lo de manzana Me recuerda a mi papá Porque ama Los pastelitos de manzana Y bueno Yo como buena hija de Camilo También Buenísimo Con canela Algo que yo no sé Si me va a gustar mucho Es esto El meray con sabor A wasabi Nunca lo había visto He probado Papas fritas De McDonald's Con wasabi Eso lo probé En Japón Si quieren verlo Vayan a mi video De McDonald's En Japón Y fue muy loco Porque Era muy picante Guau Ah Sí Esto huele intenso Y se ve intenso Mira esto ¿Qué? Los meray son verdes Y además de eso Tienen semillas De chía Esto no combina Para nada Ni con El pie de manzana Ni con el café Que yo pedí Que además Tiene té macha Pero bueno Vamos a probarlo Picante Bestia Esto es como Comerte un pedazo Así de wasabi No sé cómo explicar Es exótico Pero sabroso Uno lo siente Como aquí En la nariz Wow Está intenso Pero Está rico Ustedes probarían Algo con wasabi Yo sé que hay mucha gente Que no Yo cuando como sushi Me gusta Comer wasabi Un poquito de jengibre Y luego continuar Con otro sabor Esto está bastante Peculiar Nunca lo había visto Ustedes díganme Qué venden A los Starbucks De su país Y yo voy a terminar Con mi bebida Que mira qué cool Combina con mi ropa Ahorita me voy a hacer Por supuesto Una sesión de fotos Aquí Que la pueden ver En mi cuenta De Google Maps Y les voy a dejar Un review Súper fino Porque El único Starbucks Templo en el mundo Que está aquí En Chiang Mai En Tailandia Merece una buena Reseña Esto es Matcha Con café ¿Qué? Suena loco Pero Es delicioso Definitivamente Esto se lleva La mayor cantidad De puntos Con el termómetro Borro delio En este canal Y si con este café Terminamos Me despido Díganme Qué fue lo que más Le gustó Díganme Si se imaginaban Que existiera Un Starbucks Como este El único Starbucks Templo En el mundo Y yo tuve la dicha De haber venido De haber tomado Café con matcha Y de haber descubierto Toda la mercancía Que venden Que está Increíble Si te gustó Por favor Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cada vez Que publique Un nuevo video Y dime Si te gusta Este estilo de video Porque está Un poco diferente A lo que ustedes Están acostumbrados En el canal No porque sea Starbucks Sino porque es Un estilo de video Más raw Un poco con menos edición Díganme Si les gusta Y puedo hacer Más videos Como este Me despido Con besitos Bordelios Y me quedo Discutando De la arquitectura De este lugar Que está super bella Y por supuesto Me voy a tomar Unas fotitos A continuación Chao De la arquitectura De la arquitectura De la arquitectura De la arquitectura Gracias.